Y las cosas no son como las pasan en los spots del gobierno, en donde se presume un México próspero, sin violencia. Se presume que están trabajando para evitar de lo que se hablará el día de hoy en este pequeño video. Bienvenidos. Hoy hablaremos de un hombre al cual asesinaron en Morelia, Michoacán. Un hombre fue ejecutado de dos balazos que recibió en el tórax cuando se encontraba en el interior del Bikini Bar. Este bar está ubicado en la calzada La Huerta de esta misma ciudad. Los hechos se registraron en la madrugada de este viernes cuando la víctima se encontraba en el interior del ya citado bar. Esta persona se encontraba en la parte de arriba del establecimiento en compañía de otras personas y que en un determinado momento llegaron varios sujetos desconocidos y se dirigieron hasta donde se encontraba y sin medir palabra alguna le dispararon para posteriormente darse a la fuga. Los acompañantes de la víctima de inmediato solicitaron el apoyo de paramédicos para que lo auxiliaran, ya que se encontraba gravemente lesionado por los disparos de arma de fuego. Minutos más tarde llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes al tratar de brindarle las primeras atenciones médicas únicamente confirmaron su muerte por lesiones sufridas en el tórax. El lugar fue coronado por la policía estatal en espera del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Para las investigaciones del asesinato del desconocido, al lugar se presentó más tarde el agente del Ministerio Público y peritos, quienes procedieron a realizar las primeras investigaciones por el crimen de un hombre de aproximadamente 25 años de edad. Una vez terminadas las actuaciones correspondientes en el lugar, el representante social ordenó el traslado del cadáver al servicio médico forense para las actuaciones correspondientes, mientras que la policía estatal realizó un operativo para tratar de localizar a los hechores sin tener resultados positivos. Bueno amigo, amiga, en verdad muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado. Si fue así, déjame tu comentario, tu like, recomienda este video en las redes sociales, suscríbete en el botón de aquí abajo para que mis videos te lleguen hasta tu bandeja de correo electrónico. Y bueno, no pierdas de vista, raza de la web. Yo soy Blasco Sánchez, sígueme en Facebook, Twitter y Google Plus y nos vemos en el siguiente video.